Señor diputado, tiene la palabra el señor diputado Basi. Señor presidente, bueno, la verdad que arrancando por el presupuesto enviado por el Ejecutivo Provincial, presidente, aprobar este presupuesto, incluso tratar este presupuesto hoy, sería de una irresponsabilidad total, total, una irresponsabilidad institucional, política y personal total. Pero más allá de eso, nos gustaría a nosotros del bloque de frente de todos hacer un pequeño repaso antes puntualmente de tocar el presupuesto, presupuesto entre paréntesis, porque en realidad es imposible trabajarlo, pero antes de tocar el presupuesto del Ejecutivo Provincial, hablar de cómo en este año 2020, presidente, cómo actuó el Gobierno Nacional para con la provincia de Corrientes. Sobre todo en un año tan difícil, tan complejo, con una pandemia que realmente lastimó, no solamente en todo el mundo, sino en la Argentina y particularmente en Corrientes. Fíjese, presidente, por mencionar algunas cosas que nos parecen importantes y sobre todo para poner en conocimiento de todos los correntinos y todas las correntinas. Desde que arrancó la pandemia hasta el mes de septiembre, sin contar octubre y noviembre, el Gobierno Nacional envió al Gobierno de Corrientes, solamente en ATN, 1.649 millones de pesos. A su vez, en refuerzos alimentarios y limpieza, 13 millones de pesos. Entre el IFE-1, el IFE-2 y el IFE-3, 8.982 millones de pesos. Ahora son de 2.994 millones de pesos en cada uno de los IFE. En la recarga extra de la tarjeta alimentaria, ni hablar de todos los meses de la tarjeta alimentaria, solamente en la recarga extra, 264 millones de pesos. En los bonos de la AUH, 445 millones de pesos. En los bonos de los pensionados y los jubilados, 553 millones de pesos. Y a su vez, gracias a ese trabajo en conjunto entre el presidente de la Nación y los distintos gobernadores de las diferentes provincias, no solamente se acordó la asistencia del Gobierno Nacional con el Ejecutivo Provincial a través de los diferentes ATN, sino también a través de créditos, presidente. Del cual, el Gobierno de la provincia, a través del decreto 352 del mes de agosto, recibió un crédito por parte del Gobierno Nacional de 800 millones de pesos. A pagar recién en 2021, con tasas sumamente accesibles. Y en ese trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto que podemos decir, lejísimo se está. El Ejecutivo de la provincia, para con la oposición, para con aquellos que pensamos distinto. No así el Gobierno Nacional, presidente, que independientemente de las cuestiones partidarias, de las miradas políticas, trabaja con cada una de las gobernaciones a nivel país. No pasa esto en corrientes, bajo ningún punto de vista. No hay diálogo, no hay consensos, no hay acuerdos. Y jamás, jamás, se convocó a la oposición en estos meses. Continuando con esos recursos que envía el Gobierno Nacional a la provincia de Coherentes, presidente, también, en programas de salud, 186 millones de pesos. En equipos de salud, 247 millones de pesos. Solamente desde que arrancó la pandemia hasta el mes de septiembre. A esto le podemos sumar que a partir de este mes de diciembre, va a haber un aumento del 10,5% de la AUH y de la asignación por embarazo. Llevando así la totalidad o la cantidad de beneficiarios en nuestra provincia, entre niños, niñas y adolescentes, a 159.908 personas. 159.908 personas. Con una inversión total mensual por parte del Gobierno Nacional de 594,4 millones de pesos. Algo así, presidente, como el 36,3% de la infancia correntina. Podríamos analizar tranquilamente qué tan cerca están esos números con esa presencia del Estado Nacional de la pobreza en corrientes. Tranquilamente podemos hacer una comparación ahí. También, presidente, fíjese esto. En ATN, la provincia de Corrientes, 1.649 millones de pesos. La provincia de Buenos Aires, 11.274 millones de pesos. O sea, 5,7 veces más de ATN recibió la provincia de Buenos Aires. ¿Qué corrientes? Cuando la provincia de Buenos Aires es 16,6 veces más que la provincia de Corrientes. Y algunos, presidente, todavía tienen la caradurez, la caradurez de hablar de discriminación o de cuestiones partidarias. Podemos hablar de las transferencias no automáticas enviadas entre el periodo de enero y de agosto del 2020 por el Gobierno Nacional al Ejecutivo de la provincia. 2.840 millones de pesos. 373,5% más que en el mismo periodo enero y agosto, pero del año 2019. ¿Qué incluimos cuando hablamos de transferencias no automáticas, presidente? Cajas previsionales, aportes del Tesoro, convenios específicos o desembolso del Fondo Fiduario para el Desarrollo de la Provincia. Podemos hablar del PAMI, que por decisión del presidente de la Nación, Promesa de Campaña, se lleva adelante el programa de medicamentos esenciales gratuitos, que todos y todas conocemos, con 170 principios activos, entre 3.000 y 3.500 marcas comerciales, que prácticamente cubren más del 86,2% de las patologías crónicas de nuestros adultos mayores. Esto no lo digo yo, lo dice en un trabajo en conjunto, un estudio entre la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación y los distintos ministerios de salud de diferentes provincias. Podemos hablar de la presencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través del programa Potenciar Trabajo. 11.635 personas beneficiadas en nuestra provincia, presidente. 7.625 mujeres. 4.010 varones. Podemos hablar también de cómo el Gobierno Nacional pospuso, o perdonó, las deudas en la provincia de Corrientes. Pospuso la deuda del Gobierno de la provincia con el ANSES por 1.100 millones de pesos. Lo reconocía el ministro Rivas Piacentini el otro día acá. Y a su vez, gracias a la Ley de Defensa del Fondo de Garantía del ANSES, que habilita un plan de desendeudamiento de todas aquellas personas que tomaron crédito en nuestra provincia, se benefician 210.783 personas en Corrientes, presidente. ¿Qué son 210.783 personas? Son 210.783 familias que tomaron crédito, que aún no devolvieron, y que hace casi un año, por decisión del Gobierno Nacional, no pagan interés ni capital, presidente. Podemos hablar de la coparticipación, o precisamente de la evolución real de transferencias de coparticipación. O sea, la coparticipación menos la inflación. Sin duda que en los primeros meses de este año estuvo complicada. Tremenda cuestión sanitaria, una baja en la recaudación y, por ende, baja la coparticipación. Y, en consecuencia, perjudica a las distintas provincias. Pero hubo un Estado Nacional presente con esos diferentes programas que recién mencionaba. Y, a su vez, a partir de agosto, empieza a haber una mejora entre la coparticipación y la inflación. O sea, de esa evolución real de transferencias de recursos de coparticipación. Del 2% en agosto de manera favorable, del 4% en septiembre y, en octubre, del 14,2% a nivel país-presidente. Y, particularmente, en Corrientes, del 17,7%. Los números de noviembre también son elevados por encima del 17,7%. O sea, una recuperación en distintos sectores de la economía que empieza a impactar, por suerte. También, presidente, creo que es el momento para que nosotros, del frente de todos, demos a conocer qué tan presente estuvo el Gobierno Nacional al lado de nuestras empresas y nuestras pymes corentinas. Hablemos de ATP, hablemos de créditos, hablemos de compensaciones, hablemos de moratorias. Por mencionar los ATP, en cuanto a las empresas beneficiadas, los trabajadores beneficiados en cuanto a sus salarios con el aporte del Gobierno Nacional, o en cuanto a la inversión por parte del Gobierno Nacional. En el ATP 1, presidente, en Corrientes, 2.472 empresas beneficiadas, 27.637 trabajadores, inversión del Gobierno Nacional, 528,2 millones de pesos. En el ATP 2, 2.083 empresas beneficiadas, 21.175 trabajadores, 399,8 millones de pesos del Gobierno Nacional de inversión. ATP 3, 1.664 empresas beneficiadas en nuestras provincias, 17.750 trabajadores y una inversión por parte del Gobierno Nacional de 296,4 millones de pesos. ATP 4, 1.081 empresas beneficiadas, 13.355 trabajadores y una inversión por parte del Gobierno Nacional de 249,9 millones de pesos, presidente. 7.300 empresas beneficiadas, 79.917 salarios, 1.465,3 millones de pesos de inversión por parte del Gobierno Nacional. Obviamente que a medida que pasan los ATP, 1, 2, 3, 4, las empresas se repiten y a medida que van pasando los meses, en consecuencia se repiten el nombre y el apellido de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Pero son nuevos salarios, son nuevas inscripciones mes a mes. Podemos hablar de las asignaciones compensatorias del salario a las PYMES registradas, presidente. En nuestra provincia, 2.880 PYMES registradas, inversión del Gobierno Nacional, 835 millones de pesos. Podemos hablar del Fondo de Garantía para el Pago de Averes de las PYMES, 418 MIPYMES, 458 millones de pesos de inversión del Gobierno Nacional. Podemos hablar de los créditos a tasa 24, 1.571 empresas beneficiadas, 3.816 millones de pesos de inversión del Gobierno Nacional. Créditos a tasa 0, 7.734 personas beneficiadas, entre monotributistas y autónomos. Inversión del Gobierno Nacional, 857 millones de pesos. Podemos hablar de las moratorias a las PYMES, 4.283 empresas presidieron con donaciones por 180 millones de pesos en nuestra provincia. Podemos hablar del financiamiento al capital del trabajo, 62 empresas beneficiadas, 121 millones de pesos de inversión del Gobierno Nacional. Y podemos hablar también de una empresa importante de la provincia del sector privado que recibió un crédito de 24,5 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional. En esta búsqueda del Presidente, de todos los argentinos, de fortalecer el sistema productivo nacional. Digo esto, Presidente, porque es importante en este año particular, difícil, complejo, donde hay una actitud del Gobierno Nacional o donde hubo de trabajar en conjunto con el Ejecutivo Provincial, asistiéndolo de manera permanente y no en una actitud mezquina, cerrada, soberbia, como lo tiene el Ejecutivo de la provincia. Hubo una actitud por parte del Gobierno Nacional también de tenderle la mano a cada correntino y cada correntina a través de diferentes programas. Para que nos demos una idea, más de 740.000 correntinos y correntinas recibieron la asistencia del Gobierno Nacional en estos meses de pandemia. Que es importante, que la pasaron mal y que necesitaban de un Estado Nacional presente. Y también la presencia de un Gobierno Nacional presidente para con cada una de nuestras pymes y de nuestras empresas correntinas, que son las que producen, las que generan empleo genuino y las que generan también empleo en el sector privado. ¿Qué distinta es la actitud del Gobierno Provincial, presidente? ¿Qué difícil se hace poder analizar o poder acompañar un presupuesto como el que mandaron? Una verdadera irresponsabilidad, una locura. Ahora, fíjese las miradas, ¿no? Un segundito más con la cuestión nacional. Presupuesto del Gobierno Nacional 2021, beneficios para corrientes, presidente. En la totalidad de los fondos federales, no solamente de los recursos que van a llegar a la tesorería de la provincia, sino también jubilaciones, pensiones, AUH y los distintos programas. 116.000 millones de pesos. 116.000 millones de pesos. 26% más que el periodo anterior. De esos 116.000 millones de pesos, el 56% van a pagar a programas de inclusión que van a beneficiar a más de 600.000 correntinos y correntinas. Podemos hablar de las obras, de las nuevas obras que tiene previsto, presidente, el Gobierno Nacional en corrientes. En esto de trabajar en conjunto, insisto, que no coincide para nada con la soberbia y la prepotencia del Ejecutivo de la provincia. Para corrientes, Gobierno Nacional, nuevas obras, presidente. 375% de aumento relacionado al anterior, 375% de aumento. 132 nuevas obras para 52 municipios de manera directa. De esos 52 municipios, más del 75% son gobernados por encuentro por corrientes. Y si le sumamos las obras en ejecución, más del 81,2% son gobernados por encuentro por corrientes. Antes que algún legislador o legisladora del oficialismo salte, presidente, y diga que la alianza gobernante a nivel provincial gobierna la gran mayoría de los municipios, cosa que es cierto, es importante esta cuestión, porque la actitud del Gobierno Nacional podía no ser amplia, abarcativa, plural, generosa y de un trabajo en conjunto. Que nada se parece, ahora vamos a comparar las obras, con la mirada del Ejecutivo provincial, que no solamente toma decisiones cada vez peor, cada vez peor en materia de salud, sino que encima tiene una actitud soberbia, mezquina y prepotente, como decía hace un ratito. Cuando hablamos de esas 132 obras que benefician a esos 52 municipios de manera directa, presidente, hablamos de obras viales, de pavimentos en los municipios, de agua, de cloaca, de pluviales, de obras eléctricas, de obras hídricas, de infraestructura municipal, de infraestructura para el desarrollo turístico de la provincia. Hablamos de obras en materia de educación, obras culturales, obras deportivas, deportivas, todas sin ninguna mezquindad política, sin ninguna cuestión partidaria. También tiene previsto el Gobierno Nacional, presidente, un aumento considerable en sus transferencias corrientes o sus transferencias diarias, como la coparticipación en corrientes, 56% de aumento en comparación con el periodo anterior. Y también podemos hablar en el aumento de los fondos de inversión directa para nuestra provincia con respecto al periodo anterior, insisto. Incluso por encima de provincias como Chaco, como Misiones o como Formosas, afines políticamente al Gobierno Nacional. En el aumento de esos fondos de inversión directa, presidente, Chaco un 23%, Formosa un 14%, Misiones un 16%, corrientes, provincia opositora, 26% de aumento. Insisto, presidente, y algunos todavía tienen cara para hablando de un Gobierno Nacional que no está presente en nuestra provincia. Pero claro, el gobernador de la provincia, presidente, se saca foto con el presidente de la Nación, baja recursos nacionales y nos hace creer a todos los correntinos y las correntinas, por momentos, que son inversiones de parte del Ejecutivo Provincial. Por eso hacemos estas manifestaciones y por eso dejamos claro acá cuáles son los beneficios del Gobierno Nacional en cuanto a las decisiones que ha tomado y que proyecta en el año 2021 para la provincia de Corrientes. Fíjese, puntualmente hablando del presupuesto 2021 enviado por el Ejecutivo Provincial, presidente. Venimos mencionando en distintos lugares, pero parece que no se nos escuchó. Sin cuenta de inversión 2019, sin ejecución presupuestaria de los primeros tres trimestres del año 2020, ¿alguien nos puede explicar cómo se hace para comparar, para proyectar o para analizar un presupuesto 2021? Es imposible sin la cuenta de inversión 2019, que encima con un asterisco, presidente, cuenta de inversión que tenían que haber presentado en mayo del 2020, repito, cuenta de inversión que el Ejecutivo Provincial tenía que haber presentado en mayo del 2020 y que a través de un decreto modificaron la fecha de presentación de la cuenta de inversión. Insólito, inexplicable, imposible de defender semejante barbaridad. El otro día, Rivas Piacentini decía que estaba en el Tribunal de Cuentas, la cuenta de inversión. Hace 30 días está. O sea, en noviembre, presidente. Se le fue la fecha un poco, por 6 o 7 meses. 7 por 30, 210 días. Un poquito demorado. Que alguien nos explique a nosotros o que nos dé algún argumento coherente y razonable para decir que la cuenta de inversión del año 2019 está vinculada con la pandemia, con el coronavirus, que decían algunos legisladores del oficialismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si lo tenían que haber presentado antes del mes 5, es la cuenta de inversión del 2019. Y en mayo no teníamos todavía en corriente, gracias a Dios, la catástrofe, el caos y la desidia que hoy tenemos en materia de salud. O sea que no hay excusas. Y también se había comprometido el ministro a publicar la ejecución presupuestaria de esos meses del 2020. Tampoco lo hizo. O sea que nos mintió. Y nos mintió en nombre del gobernador el otro día cuando estuvo presente acá. Entonces, presidente, ¿cómo se hace para analizar un presupuesto así? Tomemos un ejemplo cualquiera. El Ministerio de Salud, 37,2% de aumento. ¿Me pueden explicar para qué vamos a trabajar un presupuesto del Ministerio de Salud con un 37,2% de aumento? Si estamos comparando presupuesto con presupuesto. Es irreal. Es una mentira. Le estamos engañando a la gente y nos estamos engañando a nosotros. Y más aún con lo que pasó en el año 2020. De verdad, presidente, acá todos creemos que el presupuesto del Ministerio de Salud fue el que estaba proyectado para el año 2020. Eso es mentira. Tuvimos una crisis gigantesca. Tuvimos una emergencia sanitaria. Es obvio que el presupuesto del Ministerio de Salud se fue por las nubes. Que tuvieron que acomodar los gastos. Que tuvieron que reasignar partidas. Que tuvieron que aumentar algunos presupuestos. Y si se aumentan algunos, ¿qué pasa con el resto? Bajan los otros. Lo cual, analizar cualquier cuestión vinculada al presupuesto 2020 y no al ejecutado del 2020, es una irresponsabilidad total. Estamos trabajando sobre algo que no existe, que no corresponde. No hay un solo presupuesto que haya quedado tal cual lo presupuestado en el año 2020. Y fíjese, presidente, con el agravante, con el agravante que cuentan a partir del 10 de diciembre del 2019 con el dos tercios en ambas cámaras. Y con la unanimidad de los votos en ambas cámaras también para declarar la emergencia. Eso, esas cosas, debería generar más compromiso y más responsabilidad por parte del gobernador presidente. Porque los votos, las urnas del 2019, no te dan las facultades de hacer cualquier cosa. No te dan las facultades de hacer lo que se te antoja. Te tiene que dar más responsabilidad y más compromisos. No es argumento el resultado de la urna del 2019 para enviar cualquier cosa, modificarla como quieren o hacer lo que se le encanta con el presupuesto. No corresponde. Incluso, nosotros de la oposición nos cansamos de hacer pedidos de informe. Así que no mientan, que no mienta el Ejecutivo de la provincia diciendo que siempre estuvieron a disposición. Pedimos audiencia con el gobernador, pedimos, hicimos pedidos de informe al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Hacienda. Pedimos audiencia absolutamente de todas las maneras para que se nos escuche, para que trabajemos en consenso, para ponernos a disposición. Pero la soberbia de las urnas del 2019, presidente, llevan a tomar decisiones como estas. Incluso, fíjese una cosita que me olvidaba. Así por encima, es un presupuesto deficitario, 138 mil millones de pesos, 30,2% por encima del 2020. Siempre hablando de una mentira, de una irrealidad, de un chamullo total del 30,2% entre un presupuesto y otro, porque es algo que no existe. El presupuesto de 2020, aún así, presupuesto deficitario, 138 mil millones de pesos, 9.942 millones de pesos de déficit. El 8% del total de ingresos, presupuesto deficitario. Volviendo, presidente, entonces, ¿cómo se hace para acompañar, aprobar o tratar incluso el presupuesto acá, sin esa cuenta de inversión, sin ejecución presupuestaria, sin que el Ejecutivo Provincial muestre el más mínimo interés en responder a algunos de nuestros pedidos de informes? ¿Alguno de nuestros pedidos para dialogar, para consensuar, para debatir, para discutir, para ponernos a disposición? Absolutamente nada. No conformes con esa barbaridad y esa irresponsabilidad. Presupuesto del Poder Judicial, presupuesto que no alcanza. Incluso sabemos que hay algunas manifestaciones hoy por esas situaciones. Presupuesto que alcanza solamente para llegar al mes 9 y al mes 10. Qué increíble, ¿no? Justo del Poder Judicial. Y también pasa lo mismo con el Poder Legislativo. Si sería el primer año de gestión, podríamos pensar que fue sin querer. Llevan 20 años, o sea que debe haber alguna mala intención atrás. O sea que el Poder Judicial, presidente, y el Poder Legislativo el año que viene, mes de septiembre, mes de octubre, para cumplir con sus compromisos y sus obligaciones, pidiendo por favor al Ejecutivo de la provincia. Y si se le canta al gobernador, asigno o reasigno partidas, aumento partidas para que cumplan con sus compromisos y sus obligaciones. ¿Y la división de los poderes del Estado? ¿Y la calidad institucional? ¿Y en esto que vivimos en una república y la democracia y cuidamoslo? Todo mentira. Genera una relación de dependencia total y absoluta por parte de esos dos poderes del Estado con el Ejecutivo provincial. El otro día el ministro Rivas Piacentini, en realidad Bastorres, a través de Rivas Piacentini, nos decía que en los últimos 15 o 16 años jamás le faltó presupuesto al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Es cierto. Lo que no aclaró, insisto, Bastorres, a través de Rivas Piacentini, es que siempre tuvieron que salir corriendo para pedir que le aumenten las partidas. Entonces, hablemos del endeudamiento, presidente. Dos renglones en el presupuesto, para que sepan todos los correntinos y las correntinas lo que manda el gobernador Valdés. Dos renglones hablan para tomar el endeudamiento en miles de millones de pesos, dos renglones, literales, dos renglones, y piden que se le autoricen miles de millones de pesos. Con dos argumentos totalmente falsos, presidente. Pero antes de eso, no hay una sola carilla, un solo renglón, un solo gobernador, una sola hoja que indique cuáles son las obras públicas que quieren hacer. Digo esto en palabras de Rivas Piacentini, que decía que eran para obra pública. ¿Cuáles son las obras que quieren hacer? ¿En qué municipios? ¿En qué plazo? Absolutamente nada. Insisto, presidente, algunos de esos defensores fanáticos que tiene el gobernador Valdés va a salir a decir que no. Que en realidad toman deuda, pero que no tienen la decisión tomada de después terminar tomando esos créditos. Les reitero que todos los últimos años nos mintieron de la misma manera del Ejecutivo Provincial. Valdés estos últimos años nos mintió de la misma manera. Siempre terminan tomando deuda. Es importante que sepamos absolutamente todos. Siempre terminan tomando deuda. Y después realizan las obras públicas donde quieren, donde se les cantan. Y con una mirada mezquina y política. Por eso hoy mencionaba lo del Gobierno Nacional. Fíjese qué distintas son las cosas. Entonces nosotros debemos autorizar, para que sepan todos los correntinos y las correntinas, al gobernador Gustavo Valdés, un endeudamiento por miles de millones de pesos. Para que después realicen obras públicas en caso de que decían deudarse y donde tengan ganas. Porque no tenemos un solo gobernador. Si aprobar esa barbaridad y esa locura no es una irresponsabilidad. No sé de qué estamos hablando, presidente. Un tema más personal de salud. Vamos a coincidir todos y todas acá, héroes de este año 2020. No solamente en el mundo y a nivel país, sino también en nuestras provincias. Decía hoy, 37,2% de aumento supuestamente entre el presupuesto 2021 y el presupuesto 2020. Nada. Absolutamente nada por parte del Ejecutivo Provincial. Ni aumento, ni mejoras en sus condiciones laborales. Precarización total, como en todos estos años y particularmente el año 2020. Ningún reconocimiento de nada. Nada específico en el presupuesto. Y no vengan con ese verso desde el Ejecutivo Provincial de que hay un aumento del 37,2% y que lo van a reconsiderar de ahí. Es mentira. Porque el presupuesto del año 2020 no fue el que dicen que es. Entonces, presidente, volvemos a lo mismo. Es una irresponsabilidad y una locura total acompañar esto. Una cosa que me olvidaba, perdón. Hoy, hoy a la mañana nos desayunamos, faltaba la factura para el café. Entonces el acompañamiento fue que de mil a cinco mil millones, van a aumentar mil a cinco mil millones, aumentan los bonos de consolidación. Por si faltaba algún detalle más, el último palazo en la cabeza, no solamente a la oposición, sino a todos los correntinos y correntinas, un aumento más. No les alcanza. Entonces, parece que como nos le alcanza el angurriento, tenemos que ir de mil a cinco mil todavía, porque no alcanza. ¿Alguien me puede explicar o alguien nos puede dar a nosotros, como oposición del frente de todos, alguna explicación coherente, razonable, para que nosotros tengamos que acompañar esta barbaridad, presidente? Yo creo que no hay ningún motivo para acompañar. Absolutamente ninguno. Es más, y voy terminando, presidente. Hoy decía que se aprobó la emergencia. Gastaron, contrataron, compraron, como quisieron, donde quisieron y de la manera que quisieron. En esta pandemia, en esta pandemia, perdón, sin ese, en esta pandemia, con resultados entre malos y muy malos, presidente, en materia de salud. Con resultados pésimos. No nos informaron absolutamente nada. Todavía recuerdo los fanáticos en esta legislatura del oficialismo, presidente, hablando con convicción, con fuerza, con decisión. De las bondades del gobernador de la provincia. De las maravillas que hacían los primeros meses de pandemia, que no pasaba nada acá. Dios quiera que con la misma fuerza, la misma convicción, con esa misma fortaleza, con esa misma vehemencia, por momentos, le pidan perdón a cada correntino y cada correntina. Porque las decisiones fueron un desastre en esta última semana. Desastre sin ese nuevamente. Fueron un desastre total y absoluto. ¿Sabe lo que creo, presidente, en realidad? Que es un ejecutivo provincial que fue perdiendo la sensibilidad, fue perdiendo la cercanía. Un ejecutivo provincial que no le importa absolutamente nada. donde no hay transparencia, donde no hay cercanía con las familias de las víctimas, donde hay ineficiencia total, donde estos últimos días fueron de caos, desorden, mala decisión, malas decisiones, faltan, ahí hay que agregarle las S, malas decisiones, y absolutamente con resultados pésimos en materia de salud. Un gobierno del marketing, un gobierno de la publicidad, un gobierno de la foto, un gobierno que se nota que se maravilla, porque por lo menos siempre sale en los medios, se maravilla por estar posicionado entre los tres o cuatro mejores ejecutivos provinciales, comparando con otras gobernaciones a nivel país. Mientras tanto la gente se sigue muriendo en corriente, total no pasa nada. Estamos con un quilombo fenomenal, una catástrofe absoluta, pero lo que más importa es que también mide o no la imagen del gobernador de la provincia. Entonces, presidente, insisto con esta situación, no hay motivo alguno para acompañar un presupuesto así, incluso para tratarlo, es completamente imposible. Incluso de hacerlo, de hacerlo, repito lo que decía inicialmente, sería de una irresponsabilidad política, institucional y personal en la gran mayoría de todos nosotros. Insisto, presidente, caos, desorden, decisiones pésimas y muertes por todos lados en los últimos tiempos. Y termino con una oposición que sigue predispuesta al diálogo, a consensuar, a acordar, a debatir, a discutir y a buscar alternativas para los correntinos y para las correntinas, y no solamente en materia de salud, pero con esta soberbia, con esta prepotencia y con estas facultades que cree que tiene el poder ejecutivo de llevarse todo por delante a propios y extraños, a propios, a propios, a propios y extraños, es imposible de esta manera. Por estas cosas, presidente, por lo expuesto, pedimos desde la bancada del Frente de Todos y después de un trabajo en conjunto entre los seis diputados y la compañera diputada, con este informe y con este apoyo y esta representación, pero que es un trabajo de los siete que me tocó solamente exponer a mí, el pase o la vuelta a comisión de esta verdadera vergüenza del presupuesto enviado por el Ejecutivo Provincial. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Voy a poner a consideración la moción... Ah, después. Bueno, voy a poner a consideración la moción del diputado Basi para que el expediente vuelva a comisión. Los que estén por la afirmativa, así lo van a hacer levantar la mano. Queda rechazado. Tiene la palabra el señor diputado Acevedo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en realidad, simplemente para transmitirles en representación del bloque de diputados, del Frente de Todos, que no estamos dispuestos a seguir aguantando el ninguneo que sentimos durante todo este tiempo en la legislatura. El ninguneo que en realidad pareciera como que el oficialismo simplemente avanza porque tiene los números y para nada es importante lo que piensa la oposición. La verdad que eso es lo que sentimos. Dirán, son las reglas de la democracia, son las reglas del juego, pero es lamentable porque realmente a los correntinos y a las correntinas no nos está yendo bien. Tenemos mucho para aportar desde la oposición. Tenemos muchas ganas de que a Corrientes le vaya bien. Y por ese motivo, por la falta de respeto que sentimos por cada proyecto que presentamos de pedidos, de informes que ni siquiera son informes que nos merecen a nosotros, sino al pueblo correntino, por la falta de respeto que sentimos cuando ni siquiera nos contestaron un pedido de audiencia de parte del Ejecutivo, digamos, hacia el Ejecutivo en pedido de audiencia para con la oposición para tratar esta triste realidad que nos atraviesa con el tema de la pandemia y en lo económico también. por cuestiones que tienen que hacer.